El Banco Popular informa que su oficina BP Total aquí en Pérez Celedón permanecerá cerrada hasta el próximo lunes 23 de noviembre, lo anterior ante la detección oportuna de una situación vinculada al COVID-19, motivo por el cual, rápida y de forma efectiva, se procedió a la aplicación de los protocolos que tiene el Banco Popular para atender estos casos, procediéndose con las acciones pertinentes como la completa limpieza y desinfección de la oficina en resguardo de la clientela y del personal, y de igual forma, en acatamiento a los lineamientos establecidos por las autoridades de salud. Para tranquilidad de la ciudadanía, esta situación fue detectada a tiempo y no existió contacto con atención a clientes. Como parte de los protocolos del banco, se está dando un seguimiento detallado al estado de salud de los funcionarios de la institución, encontrándose de momento en aislamiento preventivo y afortunadamente sin síntomas. Es por esta situación que se determinó que la oficina reabrirá su atención a los clientes hasta el próximo lunes 23 de noviembre, ya aplicados todos los protocolos mencionados. El BP reitera a la población de la zona su compromiso con el ciudadano de la salud y el bienestar como prioridad absoluta. Asimismo, se invita a las personas a que puedan hacer sus trámites con absoluta seguridad y comodidad mediante los diferentes canales electrónicos y alternos que tiene la institución, ya sea app, página web. Por su parte, la red de cajeros automáticos y el servicio.vp en diferentes comercios afiliados de esta zona funcionan con normalidad.